A Gabriela, que el día de hoy nos viene a contar cuáles son esas tendencias de lentes y gafas. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahora en este año se vienen cosas maravillosas. Como bien lo decían antes, las gafas son no solamente ese accesorio que te ayudan a cuidarte del sol, sino también lo que te ayuda a identificar tu personalidad y tu estilo. Ya atrás quedó el sello de que la gafa netamente cumplía un aspecto de cuidado de los ojos, que eso es fundamental, pero también son un estilo de look, ¿no? Un brochazo de identidad, de look para tu outfit. Así que tenemos varias tendencias. Por ejemplo, se vienen los agatados. Eso me encanta. Es el toquecito chic que le da. Es como el rabito ahí de las gafas que te ve maravilloso. Sí, definitivamente lo maravilloso de los agatados es que estés con el outfit que estés, siempre te da ese toquecito elegante y glamuroso. Entonces te pones con un jean y le subes un poquito el nivel al outfit o te pones con un vestido y te quedan perfectos para un matrimonio o un compromiso. Pero, por ejemplo, Gabriela, ¿cómo sé si a mí me puede quedar ese agatado? Porque a mí las gafas me encantan, pero no sé si me quede, si no me quede. ¿Cómo tiene que ser el rostro o quedan a todo el mundo? Bueno, hay modelos que quedan a todo el mundo. Los agatados especialmente son muy versátiles para los tipos de rostro. Nosotros generalmente en Óptica Los Andes lo que hacemos es una asesoría completa de tu tipo de rostro. Vemos incluso el color de tu piel, la estética con la que tú te vistes, de acuerdo a los hobbies que tienes, a tu ocupación, el color de ojos, tu tipo de ceja. Y según eso te asesoramos el tipo de gafas o lentes que a ti te pueden quedar mejor. Como tú decías, bueno, los agatados son espectaculares y son lo más versátil que puedes encontrar. Y en el tema de los hombres vemos estas figuras que son muy clásicas, que nos ayudan para darte, digamos, un toquecito extra, look casual. Y siempre con las gafas despejadas que también te ayudan a protegerte, no solamente por el polarizado que tiene la gafa, sino también porque se ven como con mucho estilo. Para los hombres también ya hay esos cambios, ¿no? Porque por lo general es a las mujeres, nosotras siempre tenemos muchísimas más opciones en cuestión de que las patitas ahora ya no son rectas, tienen más cosas, o sea, tienen flores, agatados, de todo lo que hay. Para hombres también hay esa versatilidad. Sí, una cosa interesante y que nos preocupamos mucho por inculcar o enseñar a nuestros clientes es que ahora la moda es aquello con lo que te sientas cómoda. Mira, justamente ahorita estamos viendo unas gafas con doble puente que tienen ese brochazo de color espectacular que combinan perfectamente con el labial de Galut y es de ese toquecito, te diría incluso hasta de sensualidad y no necesariamente que tienen que quedar al tipo de rostro. La idea es que tú te sientas cómoda con lo que llevas puesto encima. Pero por ejemplo, si yo me pongo esas gafas que tienen un color morado y estoy con, estoy con... No, si me quedan, negrita, mi productora dice que no me quedan. Si me quedan, negrita, ya me las voy a poner paqueda que si me quedan. Negrita, ahí voy. No se pare mucho, se pare mucho. Mira, mira, negrita, mire esto. Mire esto, ¿qué tal? ¡Oh, por favor! Y con mis labios quedan bastante bien, muy bien. Te devuelvo, mi querida Galut. Muy bien, entonces lo que yo te estaba diciendo es que, por ejemplo, si yo me compro estas que son moraditas, en cuestión de vestuario, ¿me puede combinar con lo que sea también? Sí, bueno, hay técnicas que nosotros usamos, ¿no? La idea es que cuando tú utilizas colores afines a tu vestuario, realizas una combinación más útil, mientras que si utilizas un color contrastante, lo que haces es romper con esa armonía para que la pieza sea mucho más vistosa. Estoy con una camiseta amarilla, camisa amarilla, y me pongo unas gafas moradas y se va a ver espectacular. Espectacular, colores contrarios. Entonces, si tienes un color cálido, si quieres contrastar, te vas a colores fríos, si quieres armonizar, te vas a otros tonos cálidos. Ahora, un poco retrocediendo y hablando de los hombres, que es lo que hablamos hace un momento, hay tendencias que a los hombres les vuelve un poquito más atrevidos, ¿no? Antes los hombres tú veías que se ponen esas piezas casi imperceptibles, que no se note que tienen lentes, mientras que ahora la tendencia es que uses cosas más gruesas, más cargadas, que te sientas más seguro de ti mismo, porque el lente, como la gafa, termina siendo ese accesorio extra a tu look. Ya no es solamente una pieza de ayuda visual. Perfecto, y los lentes también, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a que sean pequeñitos, como rectangulares, y lo que menos posible se vean. Ahora no, señoras y señores. Ya sabe, Gabriela, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por darnos esos consejitos. Y yo quiero hacer algo. Por favor, enfoquen al modelo. Quiero que le enfoquen a Christopher, por favor. Christopher, nuestra productora está diciendo que eres un chico muy guapo, vas a que agraciado. Así que, por favor, quiero que le mandes un besito, besito para la negra, eso, ¡ay, negrita! Se nos alborota la negra. Seguro son los lentes los que le dan el toque de mi amor, ¿no? Sí, seguro son los lentes los que le ponen el toque de mi amor, ¿no? La negrita pidió que me lo enfoquen de pies a la cabeza. A ver, aquí ya tienes negrita, solo para ti una vuelta. Christopher, a ver qué tal. Venga, mi amor. Ahí están las tomas que había pedido la negrita. Por orden de mi productora, la única soltera de este estudio soy yo, aunque no crean. Tú casada, ñaña, ponte pila. Oiga, Cari, Cari, antes de lo que vas a hacer. Cari, oye, Cari, Cari, ¿quieres que te diga algo? No, estás casada.